Hola a todos Ufff Ufff Bueno Estamos aquí en un mod El Bueno El mod de labios Asi que Asi que vamos a intentarlo Dios Es que en mi PC Uy si va asi Pero porque va tan sallado Dios mio ¿Será por el mod? No no creo No Maldito lag Oh dios Y Y Llegamos Bien Llegamos Tap 3 No se si es cosa mio O la musica se escucha mucho mas bajo de lo normal Vale Pero bueno Será un bug o que se Por favor no Ufff Bien afortunadamente no me paso No 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 Ufff Uy dios se me Uy dios que salvada No No Bueno Al menos mantenemos el rango Bien 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 Perfecto Ay dios por favor No Increíble 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 Es que Es que de verdad es Increíble Increíble Bien Estamos acá Lab 5 ¿Qué tal Nuestro querido amigo El John? Lo primero es que Ahora que esta nerfiado No tengo que hacer la maniobra Que hice En el video anterior Ah ok Esto es nuevo Vamos con la Lab 6 Acá estamos Solo Solo no hay que quedarse mucho tiempo en el mismo lugar y nada malo nos va a pasar Bien perfecto perfecto Bien Ahora con la Ehh 7 si no lo digo si Ok Vamos Lab 7 Ahora por favor Noo 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 Bueno Ah Con la Lab 7 Este es nuestro record Ah Ojo Oh Bien Vamos a la Lab 8 por favor Ay Listo Ay no Por favor jugo no te pegues Uy dios Uy dios Por favor Nerféelo Nerféelo No No Que hice Que hice Dios es que No Acá vamos M Alcohol Como Como Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, es que ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Debe haber una forma. Debe haber una forma de pasar eso. Bueno, intento hacer algo, ¿ok? Quería agradecer todo el apoyo que ha tenido el video de la evolución de Rijón. Nunca me esperé que iba a llegar a... ¡Oh! Bueno, nunca me esperé que iba a llegar a... A... A ver a tal cantidad de personas. Y segundo, la cantidad de likes. Ya que es el video más visto actualmente de mi canal. Así que, nada. Agradecer a todas las personas que le dieron like. A todas las personas que le dieron like. Y... Bueno, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Sobre... Vamos. A la maldita la pocho. Acá estamos. No, 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 no. Es que soy tonto. Es que soy tonto. Es que soy tonto. Muy bien. Estamos acá de nuevo. Ah, ah. Eh... Estaba investigando. Y si mantengo... O sea, ¿puedo mantener el combo en esa parte? Pero tengo que llegar con el combo justo. Muy justo. Así que... Vamos a... Increíble. Increíble. Gracias. Gracias. Bueno, gente, estamos acá. En la lap 5. Tuvo pequeñas complicaciones en la lap 4. Pero se pasó. Ahora, en la lap 5. Y vamos a ver si podemos hacer esto. ¡Ay! Estoy grabando. Por favor, déjame ganar. ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Cómo tan tonto? ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Ya? ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Maldito Snake! ¿Cómo? No, no, no Es que ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ojo! 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 Bueno, muy bien ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No sé cómo me salve! ¡Dios! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aaah! Terminar Ya quiero terminar, de verdad ¡No! 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 ¡Noo! ¡Noo no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Noo! ¡No! ¡Pero por qué! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, de nuevo! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos acá gente! Bien, bien 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 Adiós mío, adiós mío Por favor, dime, dime, dime que sí, por favor Dime que sí, por favor, dime que sí Dime que sí Vamos gente, se puede ganar Se puede ganar No, no No, 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 no Por fin, por fin, Dios mío Tres horas ya, no sé cuánto Pero gente, lo logramos, ay Dios mío Por fin, estoy temblando Ay Dios mío Ay Dios mío Lo logramos gente, especial 200 subs Ay Dios mío Lo logramos gente Rango P, ya Ay Dios mío, ay Dios mío Ya gente, yo Yo hasta aquí llegué Nos vemos Chau Chau